Un verdadero viaje por el tiempo, así puede calificarse la exposición Testigos, recursos para hoy y el futuro que Escondida BHP y Fundación Minera Escondida ponen a disposición de la comunidad de manera gratuita para dar a conocer su historia y su legado como uno de los yacimientos mineros más importantes del mundo. Eso que estamos haciendo hoy día con Testigos, una exposición aquí en la Fundación Minera Escondida en la cual van a poder encontrar un poco de la historia de la minería que significa esta actividad que durante décadas hombres y mujeres han desplegado aquí en la región de Antofagasta pero también es muy importante también una mirada hacia el futuro. La exposición tuvo su hito inaugural este lunes 17 de abril con la presencia de distintos establecimientos educacionales alumnos y alumnas que valoraron la exposición como un aporte fundamental para su futuro desarrollo profesional. Me parece muy bueno porque nos ayuda a adquirir los conocimientos, nos ayuda a conocer nuevas cosas que uno no sabe sobre la minería ya que es algo muy importante para nuestro país y en la ciudad que estamos es importante conocer sobre este tema. Es súper interesante porque así podemos ver y aprender y así mostrar a otros compañeros sobre esto y es súper fundamental que nosotros supiéramos sobre la mina y ya que nos tuvimos rodeado en la mina y es como fundamental aprender para nuestro futuro. Es así que a través de una entretenida exposición que incorpora fotografías, muestras de minerales y material audiovisual la comunidad podrá conocer parte de los hitos más importantes de Escondida BHP como agente clave en la generación no sólo de riqueza sino que también de valor social. La minería sin embargo ha sido parte de la historia de nuestro patrimonio por lo tanto es pasado, es presente pero al mismo tiempo es futuro y lo que queremos mostrar es efectivamente eso, escondida a través del tiempo su proyección hacia el futuro pero que también detrás de los procesos mineros hay rostros, hay hombres, hay mujeres, hay sueños, hay realidades. De esta manera la exposición denominada Testigos, Recursos para Hoy y el Futuro estará abierta a toda la comunidad hasta el próximo 9 de junio en Fundación Miner Escondida ubicada en Avenida Libertador Bernardo Higgis 1280 para conocer no sólo cómo se produce el cobre sino que también quienes están detrás de Escondida BHP desde su primer sondaje descubridor E6 el 14 de marzo de 1981 hasta nuestros días. La invitación está abierta, el llamado es para toda la comunidad, para las familias que se acerquen, hay una exposición que fue hecha con mucho cariño hay mucha dedicación y esfuerzo y no tengo ninguna duda que lo van a disfrutar mucho. Cabe destacar que todos los sábados Fundación Miner Escondida junto a la iniciativa Dibujona continuará acercando la minería del cobre a través de la realización de talleres que buscan difundir sus apasionantes procesos productivos. La minería metálica es cobre puro.